Nosotros hemos llevado pruebas nuevas. El polémico abogado y docente de profesión, Ríder Sandoval Herrera, anunció que el alcalde de Tabalosos, Humberto del Águila Villanueva, pronto recibirá la notificación de su vacancia, luego que el Jurado Nacional de Elecciones declarara fundada dicha solicitud presentada por su persona, a razón de que habría contravenido la ley orgánica de municipalidades al haber contratado con su propia empresa para la difusión de spots publicitarios. El letrado indicó que la decisión del jurado se dio luego que presentara un recurso de apelación tras haberse declarado nulo el proceso de vacancia que debió ser resuelto en sesión de comuna. Incluso dijo que presentó la adhesión de un nuevo testigo y otras pruebas, y pese a ello, el alcalde nunca volvió a convocar a una nueva sesión de comuna para definir el tema de su vacancia. En el periodo de vacancia, el Instituto de Tabalosos, nosotros presentamos una apelación. Cuando este señor en primera instancia, pues, ha salido por la nulidad. Y él pensando que es la nulidad, ya no se ha preocupado, ya no ha llamado a la sesión de consejo. Entonces, tal es el caso, la ley orgánica de municipalidad dice, cuando el alcalde no quiere convocar a una asamblea extraordinaria, puede hacer cualquier de los regidores. Entonces, uno de los regidores, el teniente alcalde, llama. Entonces, ahí, esto fue el 26 de junio del 2017, con los cuales nosotros nos presentamos. Y este señor, pues, evadiendo, se hace, pues, su responsabilidad. Él no informa a la Policía Nacional de Elecciones, simplemente informa que nosotros no hemos parecido, y también hemos presentado una adhesión, ya una señorita para que se adhiera a nuestra petición de vacancia del alcalde. Pero, sin embargo, este señor ha hecho caso omiso. Y entonces, recién en octubre, recién él llama a una sección extraordinaria, haciendo nuestra apelación que estamos haciendo nosotros. Y ya, pues, es demasiado tarde. Y entonces, nosotros presentamos un recurso de queja, haciendo que este señor no ha convocado. Sí convocó, pero no ha hecho el repetido informe, y más, no ha hecho la adhesión, no se ha hecho que se adhiera la señorita Telma al proceso. Entonces, de los cuales nosotros hacemos un recurso de queja, y nuestro recurso de queja ha sido fundado el año pasado, el mes de noviembre. Entonces, de ahí esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronunce nuevamente a una audiencia. Tal es el caso, la audiencia se llevó a cabo el 27 de febrero del 2018. Ya, hace un poco más de un mes. Un poco más de un mes. Salnova Herrera señaló que, tras la demanda presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones con todas las pruebas nuevas, el mismo Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, determinó investigar al burgo maestre. Entonces, ahí, nosotros hemos llevado pruebas nuevas, de los cuales nosotros le estamos presentando este pedido de vacancia por haber infringido el artículo 63 de la Ley Elgánica de Municipulares. Ahí habla sobre la restricción de contratos. Entonces, este señor se ha beneficiado en su propia emisora, él se ha hecho pagar un cheque de 1.800 por 120. Pero, sin embargo, él ha llevado unos peritos de parte, haciendo que no cuadraba, no sé, no cuadraba esa denuncia que estudiamos nosotros, sino que él la manipularon. Pero, la Fiscalía Anticorrupción, escuchando los medios de comunicación, ellos de oficio toman el caso. Entonces, han llamado a su exgerente, a su ex tesorero, entonces, ellos han declarado que sí se ha cobrado en el cheque. Es más, nosotros hemos solicitado, por intermedio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el Cheque. Eso hemos presentado nosotros en la segunda apelación, de los cuales nos ha declarado fundado. Entonces, pero, por razones de trámite administrativo, como este es un tema complejo, lo que se espera es la resolución. Y la resolución nos dijeron el miércoles, dentro de 20 días estará llegando la resolución, porque tiene que ir también al diario, o sea, a los peruanos, en trámite. ¿20 días calendario o 20 días hábiles? 20 días calendario. El hombre de ley se aseveró que estuvo en la audiencia, donde cuatro de los seis vocales que conforman el Jurado Nacional de Elecciones votaron a favor de la vacancia, mientras que los otros dos votaron en contra. En tanto, dijo que el alcalde niega haber contratado con su propia empresa de radiodifusión y que este proceso de vacancia le hicieron por celos políticos, en tanto que niega haber sido vacado y que el proceso de apelación recién se verá en una próxima sesión de comuna. Él dice que es mentira, que nosotros estamos queriendo truncar su carrera profesional, su carrera política, porque dice que va a postular al Congreso de la República. Y bueno, él dice también que la población de Tablos, la red espada es mentira. ¿Por qué crees? Si tres regidores están a contra de él, entonces, ¿qué más de regidores? No hay un clima de cómo él fue trabada, ¿qué más a sus bases que él ha formado totalmente les ha abandonado? ¿Él ya tiene conocimiento de este pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones? Debe tener conocimiento, pero él dice que recién va a llamar a otra sesión. Ya no va a llamar a sesión porque ya se dio la apelación. No puede haber dos, tres... No, no. Ya se dio la apelación. Entonces, simplemente él, no sé qué, pues se creerá que el señor no hace caso a sus asesores, incluso ya la semana pasada han renunciado ya a su gerente. No. Ya entonces, él tiene conocimiento de esto. Él tiene conocimiento. Claro, ¿quién no va a tener conocimiento porque él estaba en la unidad, porque los abogados, cuando uno tiene patrocinado a los abogados, los informes, los abogados nos dicen en qué está usted el proceso. Dicen, él tiene conocimiento. Por su bien, sin embargo, no quiere hacer. Pues... Gracias por ver el video.